Darío, la semana pasada en Buenos Aires se solicitó al juez federal Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria al dictador nicaragüense Daniel Ortega, a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo y a otros funcionarios de su régimen para que comparezcan en este juicio por su participación en crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. ¿Qué significa esta solicitud? Esta solicitud significa que de acuerdo al Código Procesal Penal Argentino, las personas imputadas, en este caso Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios, tienen derecho a defenderse de las graves imputaciones que pesan sobre ellos, tomando en cuenta la denuncia que oportunamente realizamos en agosto del 2022 y las posteriores nueve ampliaciones que fuimos presentando a lo largo de los años, y la numerosa y voluminosa prueba acumulada en el expediente, donde además de recolectar toda la prueba documental que se fue sustanciando y que es bastante voluminosa, se pudo también recabar el testimonio, tanto de testigos expertos como de testigos con identidad reservada y de víctimas de estos atroces hechos que fueron cometidos por la dictadura de Nicaragua. ¿El juez tiene un plazo para responder a esta solicitud? En las próximas semanas, si uno toma en cuenta lo que habitualmente pasa en la justicia criminal argentina. En caso de que Ortega se rehúse a asistir a esta declaración indagatoria, ¿podría el juez librar una orden de detención y captura internacional? Sí, por supuesto. No solo contra ellos dos, sino contra otros funcionarios. Son entre 25 y 30 funcionarios aproximadamente, a los cuales consideramos penalmente responsables de los atroces delitos que se están cometiendo en Nicaragua, que sin lugar a dudas constituyen crímenes de lesa humanidad. Acá vale bien una aclaración. El juez puede ordenar de acuerdo al ordenamiento argentino, puede ordenar que se libre una orden de captura internacional y una orden de detención, una vez que las personas no se hayan sometido a la jurisdicción argentina, o también lo puede hacer de manera preventiva cuando uno ve que existen suficientes indicios a lo largo del expediente judicial, como fue en este caso, de que las personas no van a querer colaborar activamente con la investigación. Entonces, por eso nosotros lo solicitamos conjuntamente. Son dos opciones. ¿Qué implicaciones tendría esta clase de orden de captura internacional para estas personas? La orden de captura internacional no es algo, lógicamente, que se nos haya ocurrido a nosotros. Es algo que permanentemente, en distinto tipo de investigaciones, se solicita. Sí es cierto que es raro que esto ocurra contra jefes de Estado o contra ministros de gobiernos, pero en la Argentina hay antecedentes de esto. Usted recuerde el triste atentado perpetrado por el proxy iraní Jezgolá en la República Argentina contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas. El fiscal Nisman llevó adelante esa investigación. En un momento del proceso solicitó la declaración indagatoria de algunos ministros del régimen iraní y, lógicamente, como ellos no se presentaron, el juez de la investigación libró una orden de captura internacional que se tradujo en alertas rojas de Interpol, porque hay que recordar que para que esto proceda es un mecanismo donde los países tienen que formar parte de los tratados internacionales en materia de cooperación penal. Argentina forma parte junto con casi todo el mundo de ello y estas órdenes se transmitan vía Interpol. Así que son perfectamente posibles. Esto significaría para ellos la imposibilidad de trasladarse a países que formen parte de este sistema internacional, que son prácticamente todos. Usted hablaba de que en este proceso ya se han presentado distintos tipos de pruebas, testigos expertos, testigos reservados. ¿Este proceso se mantiene abierto? Le pregunto eso porque, por ejemplo, este lunes Ortega admitió en un discurso público su autoría y su responsabilidad en ordenar la operación limpieza de represión en julio de 2018, en el que murieron decenas de personas. ¿Esto podría ser una prueba adicional en este juicio? Sí, por supuesto, Carlos. Mire, nosotros hemos presentado alrededor de nueve ampliaciones de la denuncia y permanentemente hemos ido incorporando pruebas en la medida que se iban produciendo. Es decir, este proceso sigue abierto y es un proceso dinámico porque lamentablemente la dictadura de Ortega no para de cometer crímenes. Entonces, en la medida que los va cometiendo y en la medida de nuestras posibilidades, nosotros los vamos incorporando en la investigación judicial. ¿Cuál ha sido hasta ahora la reacción de Ortega, Murillo y las demás personas investigadas? ¿Han nombrado ellos algún representante legal? ¿Han reconocido la existencia de este juicio? No, de ninguna manera y por eso mismo eso nos da la fundamentación para pedir su detención y orden de captura internacional. Es decir, Argentina es un país democrático y ellos tienen, por supuesto, derecho de defenderse. Ahora, en cuanto no aceptan la jurisdicción y en cuanto entorpecen la investigación, como lo han hecho porque no han contestado los exhortos internacionales, ellos no han reconocido en ningún momento la existencia de esta investigación. En Argentina se está invocando el principio de jurisdicción universal para enjuiciar a Ortega por crímenes de lesa humanidad. Ahora él pretende declarar la universalidad de las leyes penales de Nicaragua para extender la represión contra nicaragüenses y extranjeros en el exterior. ¿Puede justificarse la represión universal? De ninguna manera, me disculpe la sonrisa porque es algo muy grave, pero realmente es una burrada, como diríamos acá, en materia de derecho internacional y de derecho penal. La jurisdicción universal está reconocida por la mayoría de los países del mundo y se basa en los principios del Tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue receptada por muchas constituciones de muchos países del mundo, entre ellos la de mi país. La universalización de los delitos no responde a la voluntad de un solo país, sino que responde a cuestiones que además no se aplican para todos los delitos, sino para los más graves, como los crímenes de lesa humanidad. Y en el caso argentino, no es que es una jurisdicción abierta para cualquier caso. Si Ortega y la dictadura de Nicaragua quisieran universalizarse, por decirlo de alguna manera, lo primero que tendrían que hacer es firmar el Tratado de Roma para la Corte Penal Internacional. Es ahí donde podrían empezar a hablar de que forman parte de un sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos, pero lógicamente las dictaduras no forman parte de esto. Además, me parece que está muy mal asesorado, lo digo con todo respeto, porque lo único que hace esto es documentar más las atrocidades del régimen. Es decir, si ellos liberaran o hicieran investigaciones judiciales donde persiguieran personas que ellos mismos han desterrado o que ellos mismos han torturado, o cuyos familiares se han asesinado y pretenden perseguirlos aún fuera del país, apoderarse de sus bienes y encima prueban todo eso en un proceso judicial, realmente es el colmo de la ignorancia. Bueno, en caso de que Ortega y Murillo no respondan a la solicitud indagatoria que presente el juez, como no han respondido a ninguna otra, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Justicia, ¿cuál sería el siguiente paso, tomando en cuenta que en Nicaragua no se ha hecho ninguna investigación por estos crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde 2018? Es que justamente ese es uno de los motivos por los cuales la Argentina abrió la jurisdicción universal. Es decir, la Argentina abrió la jurisdicción, por vía de jurisdicción universal, precisamente por tres motivos. Primero, que son crímenes graves, dentro de los cuales, digamos, los crímenes de lesa humanidad están contemplados. Segundo, porque en Nicaragua no se investigan esas situaciones. Y tercero, porque Nicaragua no firmó el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional. O sea, solo así pudo la Argentina abrir, por vía de jurisdicción universal, esta investigación, porque si no, no lo hubiera hecho, si no se dieran alguna de estas tres cuestiones. ¿Qué es lo que va a pasar? En Argentina no hay juicio en ausencia. Acá lo que se está haciendo no es persiguiendo por una condena, digamos, de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, y de todos los cómplices y responsables de las violaciones a los derechos humanos. Lo que está haciendo la justicia argentina es una investigación donde se está recolectando la prueba. Esta recolección de la prueba y de la investigación llega a un punto donde se les imputan a todas estas personas los graves crímenes que están cometiendo. Y toda esta prueba sustanciada que se está sustanciando en la Argentina va a servir el día de mañana para ahorrar un montón de tiempo, porque toda esta prueba puede ser incorporada a cualquier proceso penal o investigación penal por vía de cooperación internacional, el día, por ejemplo, que Nicaragua recupere su democracia, o el día que algún tribunal internacional decida enjuiciar a los responsables de la dictadura. Y por otro lado, lo que pretendemos, porque es algo que vemos permanentemente, es visibilizar el problema de la dictadura de Nicaragua. Porque nosotros lo que vemos en el mundo, donde hay dictaduras en muchos lugares, y donde la situación de Nicaragua es fácilmente olvidable, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer y contribuir con que permanezca la comunidad internacional la preocupación sobre los crímenes que se están cometiendo en Nicaragua. Créame que a lo largo de estos dos años realmente no perdemos la capacidad de asombro y de horror de lo que está haciendo esta dictadura en Nicaragua. Es increíble que esto suceda en este momento, en el mundo. Pero bueno, ahí están. ¿Usted tiene confianza en la autonomía del sistema judicial en Argentina para ir hasta el fondo en este proceso? Mire, estamos, no le digo casi en el fondo, pero estamos como llegando a una conclusión de una etapa. Se ha avanzado, créame, muchísimo. Es increíble lo que se han hecho estos dos años. Es increíble que la Argentina haya abierto la investigación. No es algo que ocurra todos los días. En materia de derechos humanos, desde el año 83, que desde la Argentina recuperó la democracia hasta la ficha, ha actuado de una manera autónoma, independiente, y ha ido a fondo en los casos de violaciones a los derechos humanos, al menos en los que se han sometido a su consideración. Así que sí, tengo confianza porque, de hecho, me lo están demostrando. O sea, jamás me negaron un pedido de prueba. Todo lo contrario. El fiscal fue para adelante con la investigación. El juez aceptó prácticamente todos los pedidos que le fuimos haciendo. Entendió la situación grave y la necesidad que, digamos, algunos testigos declararan bajo reserva de identidad. Tampoco es común eso. Y, sin embargo, se entiende, lo entendió perfectamente. Es decir, nosotros vemos un compromiso. Le repito que en Argentina no hay juicio en ausencia. Acá no se va a poder condenar a Ortega, a Murillo y a sus funcionarios. Pero esto tiene otros propósitos que son los que le expresaba anteriormente. Y con eso estamos bastante conformes. Gracias. Gracias. Gracias.